Regresé con el título de ingeniero civil. Previo a recibirme me faltaba hacer la práctica supervisada, por lo cual decidí abocarme en el área de la hidráulica, por lo que me acerqué al laboratorio que posee la facultad. Ahí me ofrecieron hacer la práctica sobre unas técnicas modernas de medición, el cual consistía a grosso modo que mediante el empleo de técnicas modernas como hacer un celular que se puede medir el caudal de una lluvia extraordinaria o de un evento de lluvia en la provincia de Córdoba. Debido a la pasión y al gusto que tengo al ejercer la parte de la hidráulica de la ingeniería civil, es que esta facultad me está permitiendo seguir perfeccionándome, por lo cual estoy estudiando ahora la maestría en recursos hídricos.